Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así Youtube te avisará cuando subimos un nuevo video, también no te olvides de compartir y darle like al video, ahora si empecemos con la información, continúa la jornada 14 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el partido entre el club Sport MLE vs Deportivo Cuenca, a jugarse en el estadio George Capoel a partir de las 18 horas Por un lado el club Sport MLE llega a esta jornada 14 de la Liga Pro empatando 1 a 1 en condición de local ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, empate que lo ubicó en el puesto 11 con apenas 13 puntos Con este empate el cuadro eléctrico lleva 6 compromisos sin sumar una victoria, su última victoria fue en condición de local derrotando por 2 a 1 a Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo Si bien en lo que va de la Liga Pro el cuadro azul ha logrado obtener 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas Por su parte Deportivo Cuenca viene de caer en su último compromiso de la Liga Pro, esta vez cayeron ante el cuadro oriental por 2 a 0 Con esta derrota el cuadro Morlaco se ubicó en la última posición con apenas 8 puntos Si bien en lo que va de la Liga Pro Deportivo Cuenca ha logrado obtener apenas 1 victoria, 5 empates y 7 derrotas Y bien estas serían las probables alineaciones para este compromiso entre el club Sport MLE y Deportivo Cuenca Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Pro 2020 Por el club Sport MLE, Ortiz, Romario, Mejía, Leguizamón, Carabalí, Rodríguez, Ceballo, Burbano, Zapata, Rojas y Barceló Mientras que Deportivo Cuenca alinearía de la siguiente manera con Eras, Caicedo, Quiñones, Piedra, Mina, Gerbes, Rodríguez, Mancinelli, Foliados, Bioti y Dorre Garay Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos